Intro Que onda gente del Taku Geek Bienvenidos a un video mas En esta ocasión como lo pueden ver Tenemos un unboxing Una caja de Legendary Hero Decks De Yu-Gi-Oh Esta caja contiene 3 decks que son de los Phantom Knights Héroes del destino Y nórdicos, de hecho a lo largo de la caja Pueden ver si aquí está Phantom Knight, Odin Y aquí están Thor y el Extra Hero Wonder Driver, aquí está Extra Hero Dread Decimator y estos dos que no recuerdo Esto me parece que es un Link Un Syncro creo Y pues aquí está un Phantom Knight La verdad es que de los Phantom Knights No tengo tanto conocimiento De los nórdicos Más o menos porque eso si Los alcancé todavía A ver cuando yo jugaba Por ahí de 2013 A 2014 Fue lo que salió En Una de las últimas expansiones De Yu-Gi-Oh 5DS Me parece que salió en la Penúltima No recuerdo el nombre Era Storm of Ragnarok Si Entonces bueno La voy a abrir Les digo Esta contiene 3 decks He visto Igual así Varios unboxings Y demás Y les puedo decir que Pues muchas personas Consideran que Héroes del destino Phantom Knights Están bien armados Pero los nórdicos No Entonces Pues vamos a ver Digo Igual pues Eso pues Es cierto Porque pues Muchos Yugi-Tubers Que saben muchísimo Más que yo Pues ya lo han dicho Y digo Si lo dicen Muchas personas Pues no es como Que lo haga una ley Pero pues si Es como que más Seguro que sea así Hero Deck Nordic Deck Phantom Knights Deck Que dice Totalmente Compatibles Con todas las cartas Que ya tienes Prepárate Para tener Algunos duelos Justos Con Legendary Hero Dex Bueno No entendí bien Pero eso es Por mi culpa No es la traducción Y pues bueno Vamos a verlos Aquí está Pum Ahí están Ah si Sabía que era un link Esta cajita Pues Es lo mismo Que hace Konami Siempre O sea Aquí están Los 3 decks Y Ya O sea Eso es todo Son solo Los 3 decks Y ya Ahí les voy a dejar Porque probablemente Los tenga que poner Ahí Mientras Vamos A comenzar Con Pues con el primero Que salió ¿No? Aquí está El deck El deck De héroes Estos traen Raro El abre fácil Este deck Dice que es De héroes Pero realmente Son puros héroes Del destino Y los Héroes extra Los links Pero así Dice A todos Héroes del destino Hasta en las fusiones Muy bien Vamos a checar Que trae Y Este viene golpeado De acá arriba No sé si se alcanza A ver Pero sí Ahí se ve Está golpeado Y pues Comenzamos Con Extra Hero Dread Decimator Este yo Igual lo tengo En mi deck De héroes El que yo hice Destiny Hero Dogma Una de las cartas Más fuertes De Astro Phoenix Pero que Pues tengo entendido Que aquí En el juego real Es un ladrillo Un Destiny Hero Plasma Destiny Hero Dreadmaster Otro Destiny Hero Malicious Destiny Hero Celestial Destiny Hero Diamond Dude Destiny Hero Dread Servant Destiny Hero Dark Angel Destiny Hero Dain Attack Destiny Hero Drill Dark Otro Destiny Hero Drill Dark Destiny Hero Decider Destiny Hero Dreamer D-Cubed 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 Otro es D-Cubed Una Shadow Mist Y un Blazeman Bueno sí O sea Hay dos héroes elementales Y en las fusiones Hay enmascarados Están el Lanky Y el Dark Glow Tenemos Otro Destiny Draw Dos Over Destiny Una Clock Tower Prison Una Dark City Dos Mask Change Dos Polimerizaciones Un Monster Reborn Magical Stone Excavation Terraforming Por dos A Feather of the Phoenix Destiny Signal Deep Time Eternal Dread Dos Eternal Dread Una Diffusion Que no es lo mismo Que Fusión del Destino Y de Fusiones Tenemos varias El Destiny End Dragoon Que según es la carta definitiva De los Del Destino Dos Destiny Hero Dystopia Dos Destiny Hero Dystopia Un Destiny Hero Dangerous Un héroe enmascarado Dark Glow Y un héroe enmascarado Anki Entonces bueno Este es el deck De héroes Como pueden ver Pues es Como todos los decks de héroes Se enfoca mucho En la invocación especial Pero Realmente no tiene Como que protección O muy poca protección Y en cuanto al extra deck Pues creo que está bastante bien Son Tres Cinco Son ocho cartas de extra deck Es un diez contando a los links Entonces pues si está bastante Bastante bien Me parece He visto deck profiles De este mazo Pero armado en conjunto Con los nórdicos Y los Phantom Knights O sea le quitan cartas Al nórdico y al Phantom Knights Para metarlas acá O con tres cajitas De estas O sea Pero este mazo Está ya Pues más o menos bien hecho Ya nada más Es como para que tú Lo termines de construir El de los nórdicos Es el que les digo Que si está No feo Pero si es el que menos Bueno el que más les falló En todo ese sentido Dicen que O sea si Puedes hacer un buen mazo Con este Pero que en general Este que lleven incluido No está tan bueno Como los otros dos Y Trae el link Gulbig Of the Nordic Ascent Un Tangrisner Of the Nordic Beasts Un Darkhold O sea otro Darkhold Ultra raro Ascension Sky Dragon Dragón de Coral Otro Tangrisner Dos Tang 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 Injuster Un Garmer Dos Garmer Dos Cultfax Of the Nordic Beasts Un The Verge Of the Nordic Alfar Un Lyosaf Of the Nordic Alfar De esta me acuerdo mucho No me acuerdo si es porque Yo la tenía O porque salió en el anime Pero me acuerdo mucho Del nombre de Lyosaf Un Svartalf Of the Nordic Alfar Mara Of the Nordic Alfar Mimir Of the Nordic Ascendant Otra Valkyria De los Ascendientes Nórdicos Vanaris De los Ascendientes Nórdicos Tyr De los Campeones Nórdicos Las Luces Nórdicas Dos Nordic Relic Draupnir Un March Towards Ragnarok Tiene Forbidden Chalice Forbidden Lance Forbidden Dress Monster Reborn Soul Charge Que bueno esta piece Ya está prohibida ¿No? Eight Tornade Un Tifón Gladmere The Fetters of Enrir Por dos Nordic Relic Breezing Gammon Por dos Nordic Relic Laebatein Por dos Nordic Relic Gugnir Por dos Nordic Relic Maginjord Por uno Solenma Authority Tiene aquí A los tres dioses Thor Loki Y Odín La verdad es que esas cartas Son muy muy Chidas Yo de niño Pues las quería Porque pues salían en el anime Y si me gustaban Pero en ese entonces Si estaban muy caras Porque nada más habían salido En Storm of Ragnarok No recuerdo si Habían sido competitivas En ese momento Pero Pero de que eran caras Eran caras Leo The Keeper Of The Sacred Three Bills Of The Diabolic Dragons Bills Of The Diabolic Dragons Y un dragón De chatarra Scrap Dragon Aquí está Entonces Este igual Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Parece ser que todas traen Diez cartas de extra deck Todas son de cincuenta cartas No sé si lo diga en la caja Pero sí Parece ser que sí Son todos Los decks de cincuenta cartas Pero no No lo dicen Si no No lo dicen Pero parece ser que sí Y finalmente Tenemos aquí El deck de The Phantom Knights Que honestamente Este si lo quiero armar bien Por la temática Del mazo De Caballeros Fantasma Ustedes saben Que me encanta el terror Ahí voy Este No trae La quita Creo Si Si es Pero Y ya Golpe la carta De ello Eso es lo malo De los Supuestos Sabrefáciles Que pone Konami Pero sí Ya le di ahí Un lleguecín A ver si se le alcanza A ver No pues Ahí se ve Aquí Pum Esta rayita de aquí Ya se la hice yo Ni modo Bueno Tiene un The Phantom Knights Of Rusty Bardish Un link Twin Twisters Que esta me parece Que es una buena carta The Phantom Knights Of Mistclaws The Phantom Knights Of Brick Sword Número 86 Heroic Champion Lo que sea Pero este Es muy buena carta Pero está prohibida The Phantom Knights Of Ancient Cloak The Phantom Knights Of Silent Boots The Phantom Knights Of Ragged Globes The Phantom Knights Of Globen Helm The Phantom Knights Of Fragile Armor The Phantom Knights Of Ancient Cloak Ah Venían separadas Pero sí Aquí están ¿Dónde está el otro? Aquí está Ancient Cloak Pero está Pero también las botas Esto tiene que ir con este Las botas Tienen que ir aquí Con las botas El Ragged Globes Tienen que ir con el Ragged Globes No sé qué onda ahí Con Konami Vean el El casco igual Fragile Armor igual Armageddon Knight Armageddon Knight Blue Mountain Buttersprey Euron de Rescate John Forward Cague Mucho Knight Coca-Doodle-doo Me recuerda esto El nombre de la frase Que dice Andy Bernard En The Office Y de Pero bueno Coca-Doodle-doo Efek Baylor The Phantom Knights Rank Up Magic Launch Por dos Phantom Knights Spear Dark Hole Monster Reborn Foolish Burial Reinforcements of the Army Dark Orruption Phantom Knights Fog Blade Phantom Knights Sword Por dos Phantom Knights Wing Por dos The Phantom Knights of Shadow Veil, por dos The Phantom Knights of Shade Brigandine, por uno The Phantom Knights of Dark Gauntlets The Phantom Knights of Thumbshield The Phantom Knights of Lost Pambres The Phantom Knights of Warg Magna... Magbietrin The Phantom Knights... Bueno, por dos The Phantom Knights of Curse Javelin Dark Rebellion XYZ Dragon Buena carta Dark Requiem XYZ Dragon Abil Swarm Nightmare Abil Swarm Thanatos Livy Air The Sea Dragon Y Dante, Traveler of the Burning Abyss Que muchos me han dicho que esa es buena carta Lo malo es que a esta les digo ya le di aquí un Madracito por aquí atrás Pero bueno, queriendo abrir el paquete Pero bueno, pues estos serían los 3 decks Les digo, el Phantom Knights lo quiero armar Los Héroes del Destino Pues esos los saqué más que nada Porque pues para meterlos a mi deck de héroes Y el de los nórdicos está medio... No está tan bien hecho como los otros dos Pero igual lo voy a armar pues Por recuerdos de la infancia, ¿no? Entonces pues bueno, esto ha sido todo por el unboxing del día de hoy Aquí están los mazos Aquí está el Extra Hero Dread Decimator Y pues bueno, mi nombre es Ajax Ya sabes, si te gustó el video dale like Compártelo, suscríbete para más contenido Prende la campanita Por favor, prendan la campanita Y ahora sí, me despido Hasta la próxima Bye No, 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 no Gracias.